Hola de nuevo seguidores, pues nada, estoy aquí hoy como integrante de Serpa Cataluña y os vengo a presentar a todos vosotros la posibilidad de por última vez tener problemas con la vispa asiática en los colmenares. ¿De acuerdo? Entonces en estos momentos lo que os voy a presentar es un producto que ya lleva años de experimentación, ya lleva años de laboratorio y de un colmenar, digamos, experimental en Viveiro, en el caso de estar controlando lo que es la entrada en los colmenares de las avispas asiáticas, del poder que tienen las avispas asiáticas para ir desmontando esas colmenas que vosotros con tanto mimo estáis ahí cuidando día a día. Entonces lo que os vengo a ofrecer hoy es algo muy interesante, es algo que muchos de los seguidores ya estáis esperando y que lo había prometido. ¿De acuerdo? Voy a cogerlo un momento. Estamos hablando del módulo protector contra la vispa asiática. Tenemos este módulo protector contra la vispa asiática y es un módulo que vais a tener la posibilidad de cogerlo. Por muy poca aportación, estamos hablando de... no llega a 30 euros, estamos hablando de unos 29 más o menos euros. Toda la información la vais a tener aquí abajo en descripción y ya os pondré la posibilidad de entrar a través de la web en la tienda donde vais a poder, como seguidores míos, vais a poder tener este módulo protector. Muy fácil, porque os viene el módulo protector, os viene ya montado, completamente montado, y lo único que tenéis que hacer es cogerlo tanto en una Dadan como en una Lion, lo podéis montar. ¿Vale? Os voy a enseñar como lo monto yo ahora, es muy fácil. Realmente aquí tenemos el cierre, aquí iría con la argolla, que la pondríamos en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, para poder abrir y cerrar. ¿De acuerdo? Os lo voy a enseñar, ya veréis. Bueno, como podéis observar el módulo, lo que hace, la misión que tiene es... Entran las abejas, tienen pista de aterrizaje y de salida, y tal como entran, las avispas no pueden. Hace efecto bafle, hace efecto sonido, con lo cual intensifica mucho el sonido. Ya lo hemos hablado en algún vídeo, que lo que se encuentra en las avispas asiáticas es un gran sonido de colmena, con lo cual ellas se quedan delante, pero son incapaces de poder entrar. Poder entrar porque dentro hay una malla donde ellas no pueden acceder. ¿De acuerdo? Mientras que la abeja puede salir por cualquier lado, con lo cual la avispas asiática se pasea por aquí, pero las abejas ya han cogido velocidad y pueden escapar. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a montarlo. Lo voy a montar para que lo veáis. Aquí veréis que os voy a acercar la cámara para que tengáis un ángulo correcto y que podáis ir observando lo que vamos haciendo. Pues nada, esto como os he dicho, tiene una bisagra, lo vamos a poner aquí, lo vamos a ajustar, y lo que os viene es con unos tornillitos, que vais a coger, vais a poner el primer tornillo, el segundo tornillo y el tercer tornillo. Con lo cual, ¿qué vamos a conseguir? Fijar la bisagra, vamos a poner la bisagra, ¿vale? Primer tornillo, bien cogido. Segundo tornillo, lo ponemos aquí, bien cogido también. Así. Y tercer tornillo, no sé si se puede apreciar, se puede ver, pero estamos colocando el tercer y último tornillo, ¿vale? Aquí tenemos los tres tornillos, como podéis ver, han encajado perfectamente, ¿vale? Tenemos los tres tornillos cogidos, muy bien. Ese es el trabajo que acabamos de realizar, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a poder ver, simplemente, vemos aquí, cómo funciona, ¿vale? Aquí, como podéis observar, tenemos el juego este, que lo hemos puesto previamente, con lo cual, vamos a cerrar, y aquí vamos a poner, ¿vale? Para que enganche aquí, con la argolla, ¿vale? Esto es el cierre, que queda completamente sellada. Con lo cual, lo que hemos hablado, lo que hemos hablado, ¿vale? Aquí quedaría la anillita esta, que quedaría aquí, y cerraría, y no se podría mover. Y aquí, lo que podemos observar, si nos acercamos, es lo que os he dicho. Tiene la primera zona, ¿vale? Y luego, la malla interior, con lo cual, ellas tienen la pista, pueden salir volando, desde cualquier punto de la colmena, de la pista, ¿vale? Con lo cual, todo lo que son las avispas, quedarían todas, pues, delante de la colmena, sin poder, sin poder cazar. Como os he comentado, ya veis que ha sido muy sencillo, realmente, montarlo, ¿eh? Montarlo ha sido, en un momento, con un tornabis, unos tornillos que se ponen, y ya queda. Con lo cual, aquí tenemos, tendríamos la posibilidad, de cualquier cosa, abrirlo, ¿de acuerdo? Y cerrarlo. Cerraríamos así, volvería a estar cerrado, ¿de acuerdo? Y tendríamos ya, el módulo protector, contra las avispas. Tanto, ya os he dicho, en las Dadan, como en las Lastron, podéis, simplemente, es un momento, y lo podéis, colocar, sin ningún problema, ¿vale? a partir de ya, porque, ya sabemos todos, que a partir de julio, ya tenemos un movimiento, bastante grande, de avispas asiáticas, obreras, ¿no? Que son las que vienen, directamente a la colmena, a buscar, lo que es, la proteína, que serían las abejas. Comentaros también, que, de cara ya a septiembre, octubre, cuando los abejorros, intentan, entrar, tampoco pueden entrar, ¿vale? Es una forma, también, de protección, contra la barroa, que es muy interesante, también, porque lo que estamos haciendo, es limitar, el acceso, de esa contaminación, por parte, del abejorro, cuando las abejas, de cara al otoño, se están apiñando, se están concentrando, y ya no están, tan controlando, lo que sería la entrada, ¿no? Con lo cual, los abejorros, muchas veces, podemos ver, que van circulando, y van intentando, robar miel, ¿no? Pues nada, ya sabéis, que a partir de ahora, a través de la web, a través de mi web, tenéis un enlace, directo a la tienda, donde, la tienda, lo que hace es, ver que venís, de parte mía, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis, evidentemente, toda una serie de trato, de trato preferente, por ser seguidores míos, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado, es muy simple, ya habéis visto, que no hay que ser un técnico, espacial, ni hay que ser nada, para instalar uno mismo, lo que sería, el módulo protector. Venga, si te ha gustado, dale un like, espero que lo, que lo hagáis muy viral, este vídeo es muy importante, de cara a la defensa de la abeja, de los colmenares, sobre todo, y nada, si estás, inscrito, pues muy bien, hazlo muy viral, compártelo, mételo en like, y sobre todo, llega a la tienda, y mírate cosas, productos, que ahí encontrarás, lo que es el módulo protector, contra la avispa asiática. Venga, un saludo. Gracias. 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 Gracias.